Nos convertimos en hermanos cuando compartimos nuestra música Vengo de lejos recorriendo los caminos Y a donde llego como en casa siempre estoy Pues la riqueza yo la tengo en mis amigos Y en cada pueblo que me da su corazón Soy un alegre cantante mexicano Soy un viajero, soñador y trovador Y hoy he venido a entregarles este canto Es un mensaje de hermandad y mucho amor La música no tiene fronteras La música rompe las barreras No tiene estatus, raza ni color La música da luz a tu vida La música es signo de unión En vez de guerra Hagamos una canición Échele mi mariachi Desde México para el mundo, sí señor Juan Maneri Ja, ja, ja